Los detuvieron por delitos de ultrajes a la autoridad y resulta que tienen cuentas pendientes con la justicia por robo de motocicletas. De esto nos habla el comandante de la policía judicial del estado, Ernesto Taj Castro. Sí, en ese momento, desde ayer los puso a seguridad pública por ultrajes a la autoridad. Quede claro, no está por elito de robo, está por ultrajes a la autoridad. En la parte de investigación, está en relación al robo de motos. Aseguró que la cultura de la denuncia ha permitido que las autoridades resuelvan los casos de robos de motocicletas en Cozumel. Así es, sí, porque tenemos la denuncia, te repito que tenemos la denuncia. Nosotros partimos de la investigación y el que determina es el Ministerio Público. Hay una cultura ya de denuncia. Prácticamente, un robo de un celular ya se pone la denuncia. Eso ya no podemos decir que sí. No levanta la denuncia. Desde el momento que hay ese robo, están levantando la denuncia. ¿Por qué? Porque a los 06-0 se les exhorta a la vez también que procedan con su denuncia. Explicó que en base a la investigación y confesión de Carlos Guadalupe Rivera Domínguez, alias El Caracol, se logró recuperar cuatro motocicletas. Y ellos, quede claro, están por ultrajes a la autoridad, no por robo de motocicletas. Estamos haciendo la investigación, están ahorrando que tienen. ¿Por qué? Porque el Rivera Domínguez Caracol traía una motocicleta. Ahí se deslina la investigación y está arrojando ahorita otras motocicletas. Estas dos motocicletas que están allá afuera y la que trae en el momento que están en el corralón de Seguridad Pública. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.